Con motivo de conmemorarse 50 años de creación institucional, este martes se rendirá un homenaje al doctor Gustavo Yal Robben, presidente del Consejo de la Judicatura, mediante la entrega de la moneda de la sabiduría. Por tal motivo, la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Oro, encabezada por José Lito Romero, da detalles de lo que será el evento. Con motivo de conmemorar los 51 años de creación institucional, este martes se rendirá un homenaje al doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, mediante la entrega de la moneda de la sabiduría. Por tal motivo, la presidencia de la Corte Provincial de Justicia, encabezada por José Lito Romero, da detalles de lo que será el evento. A decir del presidente de la Corte del Oro, gracias a la visión del doctor Gustavo Yal como presidente del Consejo de la Judicatura, la justicia en el país ha vivido una transformación y a eso se debe este homenaje. A nivel provincial es público y notorio el aumento de juezas y jueces en diferentes unidades de cada uno de los cantones de la provincia. En Corte Provincial también ha existido un incremento de un nuevo juez. Son situaciones o son decisiones que las ha adoptado el Consejo de la Judicatura, siendo el representante legal, en este caso el doctor Gustavo Yal, como presidente del Consejo de la Judicatura, quien ha asumido estos cambios y transformaciones. La función judicial del Oro hoy por hoy se encuentra fortalecida, recalcó José Lito Romero. Sí es necesario reconocerle a todos, jueces, juezas, servidoras, judiciales, compañeras y compañeros, que hay un sacrificio y los resultados están a la vista. Seguramente el doctor Yal cuando venga nos va a decir cómo estamos y considero que el resultado va a ser muy positivo. El homenaje al doctor Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, se realizará mediante la entrega de la moneda de la sabiduría en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia. Marta Contesto, Noticiero TV Oro.